En el final, el régimen penitenciario es un régimen duro. En primer lugar tengo que decir que todas las personas presas mantienen todos los derechos a una asistencia sanitaria de calidad. El objetivo de la cárcel es el castigo. Importante, Anel Chaco da ingurua. Tengo datos estadísticos de personas que han fallecido por demorio pulmonar en la cárcel. La legislación es clara, se puede aplicar a toda persona que esté gravemente enferma. No tienes que estar terminal para poder beneficiarte de este artículo. La posibilidad de desarrollar o de incrementar los castornos es mayor. Cuando el feeling medico-paciente no es bueno, eso parece una cosa negativa. Beste pertsona batekin, diabetetan o bi-diabetetan diagnostikatuko lukena, Beste preso dauden pertsona batekin, diagnostikoa asco luzatzen da. La cercanía con su entorno es súper importante, la cercanía con los familiares, con sus amigos. Es conveniente en muchos casos contar con la ayuda de alguien cercano, generalmente suele ser un familiar que hace decoterapeuta. La sensación es clara, se puede aplicar a la humanidad humana. La sensación es clara, se puede aplicar a la humanidad humana y el porcentaje. La sensación es clara, la sensación es clara, se puede aplicar a la humanidad humana. Gracias por ver el video